Bueno, Bolo, muchos chicos del filial hoy en el once titulado, supongo que igual mañana es a la inversa. No sé qué conclusiones sacas de esta mistura. Pues muchas cosas positivas. Yo creo que los chavales han hecho un gran partido. Sí es cierto que en ciertas decisiones se equivocan, pero eso es la juventud, ¿no? El tener más minutos, más partidos, te enseña a tomar buenas decisiones. Pero estoy muy contento del trabajo que han hecho y luego hemos hecho algún cambio para que no estuvieran los 90 minutos. Y que también los que van a jugar mañana les iba de entrenamiento, esos 15-20 minutos que han jugado y mañana será la inversa. Los que hoy no han jugado jugarán y alguno de los que ha jugado menos minutos hoy tendrá que ayudarnos en la segunda parte. Pero bueno, muy contento porque volvemos a ver que los chavales están aquí para ayudarnos. El esfuerzo, la ilusión que tienen nos da esa fuerza que todos los equipos necesitan. ¿Alguno, sobre todo atrás, podrá entrar en la convocatoria de Cartagena viendo cómo... Sí, para Cartagena van a entrar varios chavales, ¿no? Todavía queda una semana antes de empezar la liga. Seguramente llegará algún jugador más, pero seguro que completamos la convocatoria con algún chico del filiar. Una de las cosas que hemos visto, John, cuando has dado los primeros minutos de David López junto a Héctor Córdoba, es que a Héctor Córdoba se ha cambiado el perfil con respecto a lo que venía jugando el año pasado, que venía jugando un poquito más de central derecho y una de central izquierdo. No sé si con la entrada de David López, que juega más ahí, se va a dar durante esta temporada. Tenemos que hacer muchas pruebas. David acaba de llegar. Sabemos que su perfil bueno es el derecho, pero también es el de Héctor. Héctor ha jugado más en perfil zurdo y hoy era una prueba más. No hay nada definitivo. Seguro que llegarán más jugadores en esa parcela. Está Hugo también con perfil zurdo. Está Florian, que también puede jugar en perfil zurdo. La pretemporada son pruebas y hoy ha sido una prueba más. Seguramente David López también tendrá que pasar por ese perfil zurdo y luego tomaremos decisiones de quién es el que juega por la derecha y quién juega por la izquierda. Pero hoy queríamos ver a Héctor en esa situación, que sabemos que ha jugado muchas veces en su carrera, en ese perfil y es una prueba más. No hay nada definitivo. En fútbol lo que hoy es blanco, mañana es negro y al día siguiente vuelve a ser blanco. Hay que probar muchas cosas, hay que tomar muchas decisiones y nuestro trabajo está de intentar acertar en esas decisiones. Han jugado pocos minutos, pero han debutado estos tres jugadores. ¿Qué impresión ha sacado de los tres que han debutado? Bueno, con pocos minutos es muy difícil saber lo que nos pueden dar durante esta temporada. Lo que sí sé es que nos van a dar mucho por toda su trayectoria, por lo que han hecho en los equipos donde han estado hoy sacar conclusiones de 15 minutos y encima con el balón como votaba, porque con el calor que hace se ha secado mucho para las cualidades de los tres, tanto de Iván Morante, de Íñigo Córdoba y de David López, que el balón no ruede bien, pues no les beneficia y hoy no se puede sacar ninguna conclusión. Lo que sabemos es que nos van a dar mucho, igual que muchos jugadores que tenemos aquí. Estamos muy ilusionados y creo que estamos haciéndonos muy buena pretemporada. Cómo están trabajando, la ilusión que le ponen, no hay un pero, quieren más, quieren más, quieren más. La juventud nos da eso y estoy encantado. David López hizo la pretemporada con el Mallorca, tiene el ritmo, Iván Morante no, dijo que se estuvo preparando por su cuenta, no sé cuál es el caso de Íñigo Córdoba y si les ves, sobre todo a los dos de arriba, a Morante y a Córdoba, listos para ayudar en el partido contra el Cartagena, aunque sea algún minuto. Sí, van a estar en la convocatoria. Si es cierto que no han hecho la pretemporada al ritmo de los demás compañeros, será difícil que puedan llegar para ser titulares, pero seguro que van a estar en la convocatoria y que nos van a ayudar. Mañana jugarán otros 30 minutos, han jugado 20, mañana 30, luego tenemos esos días libres y empezaremos a preparar el partido. Será muy difícil y sería también arriesgar muchísimo a que puedan tener alguna lesión que jueguen de inicio, pero bueno, tenemos otros jugadores que lo están haciendo muy bien y ellos tienen que ponerse al ritmo de los compañeros y pelearles el puesto. Mañana último compromiso, se presupone que ya mañana el once va a ser más reconocible a lo que puede debutar en Liga en esa primera jornada. Seguramente un porcentaje muy alto de los que jueguen mañana pueden ser los que jueguen el primer partido de Liga, pero me conocéis, sabéis que vivo el día a día y pueden pasar muchas cosas. Vamos a seguir haciéndolo así, tenemos las ideas muy claras, sabemos lo que queremos, sabemos lo que buscamos, los chicos lo saben perfectamente, están, vuelvo a decir, súper ilusionados, súper comprometidos, tenemos una ilusión muy grande esta temporada y queremos empezar bien, acertar, no solo ellos, nosotros también tenemos que acertar para ese primer partido y sí, muchos de los jugadores que jueguen de inicio mañana van a ser los que jueguen titulares contra el Cartagena. ¿Anderson ya se ha olvidado de las molestias en el Toro? Sí, bueno, tú una pequeña roturita que ya está curada, pero también hay que tener cuidado porque aunque haya sido pequeña siempre corres ese pequeño riesgo y hay que cuidarle un poquito y mañana tendrá más minutos, pero quizás no tantos como algunos que pueden jugar hasta incluso 90 minutos para que estén acostumbrados a ese minutaje de cara al primer partido de Liga. Gracias.